Multiplazo Puuu Ay ay yo de a comprar la casa Ponme un billado y después ahí arreglamos Puuu Ya Ya Puuu Es que me voy a quedar sin ni uno Ah no pero ya tengo más de un palo Entonces tengo que poner 50 mil materiales Yo tengo 30 A ver ¿Cuántos tengo? 48 mil Me hice Hice a todas pasas, así que tenía como... Crezó como 30 metros Fue culeado, vamos a ver que hizo un salto culeado Y levantó la rueda en el salto Y morí, y cayó y morí Yo le dije a la avenida que la avenida Ya, está ganado, pero vamos a ver la avenida Porque el oso, tu y el negro Nos deslizamos Ay como está, ay wey Es que somos como que igual No soy mal de taxista Yo le he hecho la media putida a la weana Ahora recién wean Yyyy, cacha pues si A ver, que hueá le dije Si le dije, no, vos Vos y el negro están cagando, son mal Al auto wean Cacha